Bienvenidos a mi canal. Vamos a ver en esta ocasión un ejercicio que contiene una función. Y esa función tiene un valor que sería a menos 4. Y la función nos dice que va a ser igual a 9x al cuadrado menos 3x. Entonces el primer paso que nosotros debemos realizar para resolver este tipo de ejercicio es sustituir lo que está dentro de la función en cada una de las x. Así que ese sería el primer paso que vamos a realizar. Por ende, pues tendríamos que para este ejercicio nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que esto sería igual a 9 a menos a menos 4. Y eso sería elevado al cuadrado. Menos 2 multiplicado por a menos 4. Luego vamos a expandir esta expresión. Nosotros podemos expandir esta expresión. Y nos quedaría entonces 9. Aquí podemos poner un colchete. Y tendríamos a menos 4 multiplicado por a menos 4. Que sería, esto sería lo mismo que decir, pues, a menos 4 elevado al cuadrado. Y cerramos el colchete. Y continuamos. Pero fíjense que, observen aquí, miren que interesante, que el 2 lo podemos multiplicar por a. Y el 2 lo podemos multiplicar por negativo 4. Por ende, aquí nos estaría quedando como negativo 2 por a. Que eso sería negativo 2a. Fíjense que aquí tenemos negativo 2 por negativo 4. En este caso, pues, sería positivo, porque negativo por negativo es positivo. Así que sería positivo, en este caso, 2 por 4, que serían 8. Bien, ahora utilizando la ley asociativa, vamos entonces a multiplicar a por todo lo que está en este término. Y vamos a multiplicar el negativo, prácticamente el negativo 4 por todo lo que está en este otro término. Bueno, así que tendríamos de la siguiente forma el ejercicio. Sería 9, paréntesis, y en este caso, bueno, aquí todavía podemos utilizar el colchete. Vamos a poner el colchete. Y nos quedaría a multiplicado por a menos 4. Entonces, tendríamos que menos 4 multiplicado por a menos 4, menos 2a más 8. Entonces, aquí vamos a multiplicar a por a, y eso nos va a dar, voy a continuar aquí. Esto nos va a dar, vamos a dar el 9. Ahora sí podemos usar el paréntesis. Y esto nos estaría dando a por a, que sería a al cuadrado. Tenemos a por negativo 4, que sería negativo 4a. Bien. Y entonces luego tenemos negativo 4 por a, que sería negativo 4a. Luego tenemos aquí 4 por negativo 4, que sería positivo 16, porque negativo por negativo es positivo. Y luego, pues nos quedaría el resto de la expresión, que ya teníamos que era menos 2a más 8. Bien, y cerramos entonces prácticamente el paréntesis. Pero ojo, que aquí tenemos que tener cuidado, porque observemos que este colchete solamente opera hasta aquí. Porque si observamos aquí, el colchete cierra en este punto. Por ende, el negativo 2a sería un término aparte a toda esta expresión que tenemos aquí. Y entonces tenemos que ver también, que aquí sería el paréntesis. Porque toda esta operación que hemos resuelto utilizando la ley asociativa, está más bien vinculada a lo que está aquí. Por lo tanto, toda esta respuesta que tenemos aquí, estaría asociada al resultado que hemos obtenido en esta parte. Bien, ahora nosotros tenemos este 9, que lo tengo que multiplicar por cada uno de estos términos. Pero bueno, para aprovechar el espacio de la pizarra, yo voy a borrar esta parte. Voy a dejar este resultado que está aquí y voy a continuar en la parte de arriba. ¿Estamos? Bien, muchas gracias. Así que borramos aquí para poder aprovechar el espacio de la pizarra y voy a continuar el ejercicio. Vamos a continuar este ejercicio aquí, así que yo voy a continuar el ejercicio acá arriba. Y tenemos que igual, fíjense que aquí tenemos que 9 por a al cuadrado, que sería 9 al cuadrado. Vamos a arreglar esto aquí un poco. Lo vemos aquí así. Ahora luce mejor. Bien, entonces tendríamos que serían 9 por negativo 4 a. Entonces tendríamos que serían, tenemos aquí negativo, sería 9 por 4 son 26. Entonces tenemos aquí, aclarar esto, tenemos aquí también 9 por 4 a nuevamente, pues sería a. Importante, que este 36, 9 por 4 sería el 36, pero tenemos una a. Así que tenemos que incluirla aquí. Y también tenemos 9 por negativo 4 a, que nuevamente tendríamos negativo 36. Pudimos haber resuelto esto y un hilo, pero bueno, que podemos resolver así también. Entonces, luego tendríamos 9 por 16. Podemos hacer una tabulación aquí. Fíjense que, ponemos el 16 aquí. Y ponemos el 9 aquí. Y podemos multiplicar. 9 por 6. Tenemos 5, 24. Llevamos 5. 9 por 1 es 9. 9 más 5 son 14. Entonces tendríamos que sería 144. La multiplicación del 9 por el 16. Entonces aquí tenemos menos 144. Entonces, bueno, ya hemos resuelto toda esta parte del ejercicio. Pero nos falta incluirle esta parte. Así que tendríamos que sería menos 2 a más 8. Ahora sí. Ahora nosotros podemos borrar aquí. Y podemos continuar el ejercicio. Para darle solución al mismo. Bueno, el próximo paso es que nosotros tenemos que ver cuáles valores tienen, por ejemplo, en el caso de a, cuántas a al cuadrado hay. Por eso en este caso, pues, solamente tenemos una. Así que vamos a trabajar con el primer caso 9 a al cuadrado. En el caso de a a la potencia 1 solamente tenemos, tenemos 1, 2, 3 términos. Por lo tanto, le vamos a hacer, ¿verdad? Una marca característica para identificarlos. Y entonces tendríamos, fíjense que tenemos, vamos a hacer una tabulación aquí. Tenemos negativo 36. Tenemos aquí negativo 36 nuevamente. Aquí tenemos menos 2. Y entonces sumamos. Tenemos aquí que sería 6 más 6, 12. Más 2 son 14. Entonces, llevo 1. Fíjense que 3 y 3 son 6 más 1 son 7. Y claro, como el signo que predomina es negativo, pues, entonces tenemos que esto es menos 74a. Continuamos. Y lo que nos quedaría sería la tabulación de 144 más 8. Donde tendríamos entonces que, vamos a escribir, negativo 144. Tenemos 8. Y entonces, como tienen signos diferentes, pues, vamos a restar. Y como siempre restamos el número mayor menos el menor, para que sea más fácil. Pues, vemos que en este caso, el 8, pues, es mayor que el 4. Por lo tanto, le pedimos prestado al 4. Nos quedaría 3. Aquí, pues, el 4 se convertiría a 14. Y entonces, tendríamos que el 14 menos 8, pues, en este caso sería el 6. Bajamos el 3. Bajamos el 1. Y vemos cuál es el signo que, el número que tiene el signo mayor. En este caso, pues, el 144. Y ese es el signo que vamos a utilizar. Entonces, ya podemos escribir en la pizarra, acá donde estamos haciendo el resultado, luego de la tabulación, que serían 100, negativo 136. Y esta sería, pues, entonces, la solución de este ejercicio. Así que, espero que haya sido una herramienta de mucha ayuda. Y será hasta la próxima. Gracias.